El eterno descanso de Agélica Sosa, Diego Gatica, Nación Camargo, Garza Rivera, Familia Juanjo, Benítez, Paiva, Aidez, Aguirre, Marcelo, Fabot, Zapatka, Gabriela, Juan Sosa, Rosa Quiroga, Familia Lagos, por las benditas salvas en el purgatorio, por las más olvidadas. Jesús Pérez, Pocho, Marcelo Luna, Eduardo Luz, Carlos Lefcanos, Miguel Porras, Emilisa, Santander. Pedimos por la salud de Graciela Vilar, Selena Cristillo, Olga Nicotra, Pepe Romano, Mónica Cule, Ana Paz, Antonio Fuentes, María Soria, María y Lorena, Juliana Felici, Daniela Gonzalo, Lisandro Abregú, María Lucero, Mabel, por el padre Rafael Espejo, por el padre Pedro Antonio López, por Antonio, Luisa, Paula, Gustavo Estubert, Carolina Benitez, Rosa Miranda, Luciana Pica, Toni Pica y Luis Allende. Pedimos una gracia especial al Espíritu Santo. Por la conversión de mi familia, pedimos por el traslado de Anarizor. En adicción de gracia al Sagrado Coração de Jesus, a Maria Auxiliadora, a Espíritu Santo, a San José y a todos os santos. Damos gracia a las personas que tienen trabajo, y pedimos que consigan pronto las gemas. Queridos hermanos, bienvenidos a la Santa Misa. La liturgia nos ofrece una palabra de aliento, no tengas miedo, y nos dice que Dios está cerca de los suyos y vela por ellos, sobre todo de los enfermos y desvalidos. Que el amor de Dios se derrame en la tarde sobre cada uno de nosotros, especialmente sobre los enfermos de cuerpo y alma. Recibimos nuestra de aquí, la cantada. El Señor, el Señor está aquí, derrama nuestro amor sobre mí, Y nos dice que Dios está cerca de los suyos y desvalidos. Aba parte, venga tu reino, Aba parte, venga tu reino, y desistirio con el estrito de Dios. Se movía sobre la salvación, en el principio el fin de Dios, se movía sobre la salvación. Pero ahora, se está moviendo, se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora, se está moviendo, se está moviendo dentro de mi corazón. Porque será, porque será mi Jesús, aunque será, porque será mi Jesús. Como las águilas, como las águilas, sus callas levantarán. Como las águilas, como las águilas, sus callas levantarán. Nueva vida vendrá, nueva vida vendrá. Como las águilas, como las águilas, sus callas levantarán. Nueva vida vendrá, nueva vida vendrá. Como las águilas, como las águilas, sus callas levantarán. Ahora, vamos a ver, ¿quién vino a un velorio? Levanten la mano. Nadie. ¿Quién vino a una fiesta? ¡Estamos de fiesta con Jesús! ¡Vamos! ¡Vamos, Espíritu y Revestre! ¡Vamos! ¡ tenésaro hacia el cielo! ¡Al cielo queremos ir! ¡Estamos reunidos en la iglesia, a los Jesús nos quedamos en mí. Poderoso en su propio Dios En la espalda, poderoso en su propio Dios Vamos a empezar en frente Poderoso en su propio Dios 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 Enseñame a amar Poderoso en su propio Dios 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 allí en tu mano derecha, Jesús bendito y alabado de él, Señor. Por esta persona que te ama, esa persona que se está abriendo al amor del Señor, amor sanador, amor que no tiene límites, Señor, amor que refresca el alma, amor, Señor, que hace descansar el corazón. Bendito Dios, qué lindo es estar en tus brazos, papá Dios, amén. Ahora que te dejo a la izquierda, Dios de bondad y misericordia, derrama abundantes bendiciones sobre esta alma, sobre este cuerpo, sobre toda esta mente, sobre todo este corazón, sobre todos los órganos, Señor, físicos, Señor, y también, Señor, toda, Señor, su espiritualidad, que quede renovada, fuerte, Señor, hacerle sentir el contacto con tu amor. Bendito sea, para abundar a la fara de allí, a la luz llana, por lo que te dejo a la fara de allí, todo lo puedes tú, Señor, cúralo, sánalo en el nombre de Jesús, toda su dolencia, Señor. Si él no cree, Señor, yo sí creo, Señor, creo que tú puedes sanar, creo que tú puedes liberar, Señor, bendito Dios, libera, Señor, las partes del cuerpo, Señor, de su sangre, sus huesos, Señor, sánalo, Señor, bendito Dios, de la cabeza hasta los pies, toda su espalda, Señor, su cintura, todo lo que le duele, Señor, en los huesos, sus piernas, sus brazos, todo su ser, Señor. No le niegues a mi hermano, Señor, esa sanación que vos le querés dar, Señor. Bendito Dios, alabado sea, Señor, gloria y alabado sea, Señor. Me han dicho que si te lo pido en tu nombre, lo vas a conceder. Por eso, concedeme, Señor, la gracia de ver que mi hermano ya está sano, la gloria de Dios, amén, Señor, amén, amén, y amén, Señor Jesús. Gracias. Hermanos queridos, el Señor está aquí con nosotros, el Señor, nosotros hemos venido, pero el Señor ya está, porque el Señor siempre está cuando lo buscamos. Ese Señor está dentro de nosotros y ahora, hermanos queridos, si tu brazo está lleno de bendición, dale un abrazo ahí al que tengas más cerca y decide bienvenido, hermano, bienvenido a usted. ه, mi brazo está lleno de bendición, mi brazo está lleno de bendición, hermano, bienvenido a usted mi hermano que abrace el отправido, mi brazo está lleno de bendición, mi brazo está lleno de bendición, Libre a su cantero, de su bendición 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 ¡Viva el Corazón de Jesús! ¡Viva! ¡Viva el Corazón de Jesús! ¡Viva! ¡Viva el Corazón de Jesús! ¡Viva! Estamos viviendo un corazón como el de él y ya hemos leído muchas intenciones pero Dios sabe leer mejor esas intenciones que hay en el corazoncito de cada uno de nosotros tenemos para este altar vamos a pedir muy especialmente por los hombres que están allá en la quebrada el imperio recién viene de la quebrada son 19 hombres que están allí en este encuentro entre tiempos es hermosísimo, profundísimo yo no sé cómo todos los hombres de 35 a 65 no lo hacen ¿Qué les pasa? tendría que estar llena la quebrada mire, así como está yendo acá tendría que estar llena la casa de la quebrada de hombres que van allí a sanar todo su espíritu a renovar todo su ser Por ello vamos a pedir, hermanos, muy especialmente, agradezco todas las oraciones que han hecho por mi tía, Angélica, que falleció ayer, y a todos los que han rezado, a todos los que me han mandado mensajitos, también a los del Facebook, obviamente, a todos los que han mandado por WhatsApp. Vamos a seguir, hermanos, entonces, hacia adelante, con toda nuestra comunidad, orando por todos los enfermos. Amén. Siéntense un instante, hermanos, queridos. Miren, yo desde chiquito fui a la catedral, y yo lo que veía al chico, eran las expresiones de la gente, porque se acercaban a distintas imágenes que hay allí, obviamente, a Santa Teresita, a Santa Rita, ahí se acercaban las que tienen problemas con el marido, que hace Santa Rita, ¿eh? Siempre lo veía, bueno, y una cara especial. Y sacaba un corazón, la vi en Tenerurde, están todos a San Antonio, bueno, ahora se me llevaron más acá, para que tengan novio más cerca, que tienen San Antonio en la capilla, y San Antonio estaba allá en la iglesia, catedral, y, pero, ¿a dónde voy a dar con esto? La expresión de la gente delante del crucifijo, allí, es siempre, fueron muy especiales para mí. La devoción con que la miraban a ese Cristo, con que le pedían, y mucha gente emocionada, mucha gente llorando delante de la cruz salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que debemos hacer siempre, hermanos, queridos. Debemos darle mucho sentido a lo que es la cruz, a lo que es la cruz, pero no lo que pasó hace dos mil años, sino el signo de la cruz, el signo de la cruz que quedó perfecto en nosotros. Porque cuando me acerco al crucifijo y me acuerdo que Jesús murió por mí, eso me hace valioso, eso me hace sentir que hay alguien que es superior a todas las personas del mundo y que me ama más que todas las personas del mundo, porque como Él es superior, como Él es Dios, me puede amar mucho más que cualquier ser humano en la Tierra. Cuando yo percibo ese amor de Jesús que es tan grande porque Él es Dios, cuando yo me pongo delante del crucifijo de mi casa, o del mismo rosario que siempre tiene una cruz, de la cruz que llevo acá en el pecho, entonces, hermanos, ahí sí que me estoy sintiendo valorado, ahí sí que se está sanando mi autoestima, ahí se está sanando todos los desprecios que pude haber tenido de todos los hombres y mujeres de la Tierra, nadie, nadie, ningún desprecio de la Tierra es tan grande como estar un ratito delante del amor del Señor, del amor crucificado, hermanos. Todo lo demás nos tiene que reparar, todo lo demás nos tiene que reparar. Y si hay un ser así que me ama, hay un ser supremo que dio la vida por mí, ¿cómo yo voy a estar fijo en lo que hacen los otros? Tengo que estar fijo en lo que hace Jesús, y Jesús, y Jesús, y nada más que Jesús. Por eso, en este momento de perdón y sanación, salimos de la autoestima, hermanos queridos, no creamos que nosotros, ah, no, sí, yo me amo mucho, sí, de la boca para afuera, pero a cada rato le decimos, qué tonto que fui por esto, qué tonto que fui por el otro, cómo hice esto, y son signos de que no me estoy amando como debería amarme. Jesús me ama, repetimos, Jesús me ama, y ese amor me hace grande, me hace supremo, me hace divino, bueno, yo ya soy divino, pero a mí me hace divino el amor del Señor, eso es lo que me hace ser como Dios, aquello que quería Adán y Eva y por lo cual perdieron la gracia y se metieron con los demonios en aquel momento, hermano, ahora, ahora yo puedo ser, yo puedo ser lo que ellos querían, de otra forma, no soberbia, no creyéndome que yo voy a ser Dios, no, yo no voy a ser Dios nunca, nunca voy a ser Dios, pero sí voy a ser divinizado, amén, divinizado, sí, divinizado, lleno de Dios, lleno del Señor, lleno del Altísimo, mirando todas las cosas por sobre lo alto, por sobre lo grande, por sobre donde está ese Padre que decimos como Jesús, Padre que estás en el cielo, que la gracia entonces infinita del amor de Jesús, de la cruz, hermano, nos haga pedir perdón, perdonar de corazón y no andar llevando cargas insoportables, perdón, 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 perdóname, Señor, Yo te quiero, yo te quiero, perdóname, perdóname, Señor. Decirle, sacame carga, Señor, es una carga insoportable, decirle, es una carga que yo no debo llevar, Señor. No me dejes llevar esta carga, no me lo dejes, aunque yo quiera, porque soy duro de cabeza, aunque yo quiera llevar esas cosas insoportables de mi vida, Señor, no lo permitas, no permitas que me cargue más con pecados, con demonios, con cosas feas. Perdón, perdón, perdóname, Señor. Yo te quiero, yo te quiero, perdóname, Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia, y cada uno de nosotros, perdone todos nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Pongámonos de pie y más divianitos ya de carne. Vamos a decir, gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra, hasta los hombres que aman, Señor, por tu inmensa gloria, que alabamos, que bendecimos, que adoramos, que glorificamos, que damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras públicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo y la gloria de tu Padre. Amén. Abran sus bonitos de manos. Vamos a decir juntos, concédenos, Señor, concedenos, Señor, y Dios nuestro, vivir siempre en el amor, vivir siempre en el amor, y en el respeto a tu santo nombre, y en el respeto a tu santo nombre, ya que en tu providencia, ya que en tu providencia, nunca abandonas, nunca abandonas, a quienes estableces, a quienes estableces, en el sólido fundamento de tu amor, en el sólido fundamento de tu amor. Ahora vamos a confirmar como Iglesia lo que hemos pedido, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y trae contigo, en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, hermanitos queridos, siéntense, apaguen los celulares, silencio y rojo, por favor. Vamos a los pastores ritmos, el pastor, el pastor nos lleva, el Señor es mi pastor. El Señor es mi pasión, nada me faltará, aunque yo bruce, por falle de soja y de muerte, no temer, no temer, el Señor es mi pasión, nada me faltará. El profeta Jeremías, perseguido y acosado por anunciar el nombre de Dios, que le dio a Dios su súplica. Lectura del libro de Jeremías. Dijo el profeta Jeremías, oí los rumores de la gente, terror por todas partes, denuncié en los, si lo denunciáramos, hasta mis amigos más íntimos, acechan mi caída. Tal vez se lo pueda seducir, prevaleceremos sobre él, y nos tomaremos nuestra venganza. Pero el Señor está contigo, como un guerrero estelible, por eso mis perseguidores tropezarán y no podrán permanecer. Se arregozarán de su fracaso y será una confusa eterna inolvidable. Señor de los ejércitos, que examinas al justo, que ves las entrañas y el corazón, que yo veo tu venganza sobre ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten al Señor, alaben al Señor, porque él libró la vida del indigente, del poder de los malhechores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Por ti he soportado las prensas, y la vergüenza cubrió mi rostro. Me convertí en un extraño para mis hermanos. Fui un extranjero para los hijos de mi madre, porque el cero de tu casa me devora, y caen sobre mí los ultrajes de los que te agraven. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Pero mi oración sube hacia ti, Señor, en el momento favorado. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Sálvame, por tu fidelidad. Respóndeme, Señor, por tu bondad y tu amor. Por tu gran compasión, vuélvete a mí. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Que lo vean los humildes y se alegren. Que vivan los que buscan al Señor. Porque el Señor escucha a los pobres, y no desprecia a sus cautivos. Que lo alaben el cielo, la tierra y el mar, y todos los seres que se mueven en ellos. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. San Pablo nos recuerda que si por el pecado entró la muerte, por Cristo Jesús entró la salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. En efecto, el pecado ya estaba en el mundo antes de la ley, pero cuando no hay ley, el pecado no se tiene en cuenta. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso en aquellos que no habían pecado, cometiendo una transmisión semejante a la de Adán, que es figura del que debía venir. Pero no hay proporción entre el don y la falta, porque si la falta de uno solo provocó la muerte de todos, la gracia de Dios y el don conferido por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, fueron derramados mucho más abundantemente sobre todos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Jesús nos dice, no tengas miedo, Dios siempre se pone de parte del neve, y escuchemos bien la palabra de Dios. ¡Gracias! 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 Señor Jesucristo, según San Mateo, Jesús dijo a sus apóstoles, no teman a los hombres, ¿cómo dijo? No teman a los hombres. No hay nada oculto que no deba ser revelado y nada secreto que no deba ser conocido. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo en pleno día y los que escuchen al oído, proclamenlo desde lo alto de las casas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede asojar el alma y el cuerpo al infierno. ¿Acaso no se vende un par de pájaros por unas monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae al infierno sin el consentimiento del Padre de ustedes que está en el cielo. También ustedes tienen contado todos sus cabellos. No teman entonces, porque valen más que muchos pájaros. Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo los reconoceré ante mi Padre que está en el cielo, pero yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo, de aquel que se niegue de mí ante los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, hermanos. Tomen asiento, hermanitos amados. ¿Cuánto valemos? ¿Valemos la vida de Jesús? ¿Valemos la muerte de Jesús? ¿Valemos la resurrección de Jesús? ¿Valemos, hermanos queridos? Muy, pero muy, pero muy, mucho. Ojalá algún día en nuestra vida podamos ver cuánto valemos, que tengamos una revelación fuerte, poderosa, grande, así, que nos pongan en nuestra mente, en nuestros corazones, enseñando un televisorazo así, enorme en la pantalla, diciéndonos cuánto valemos, cuánto valemos ante Dios. Somos preciosos, somos divinos, somos, hermanos queridos, una joya salida de las manos del Señor. Y aunque esa joya la hemos embajado tantas veces en nuestra vida, eso no quiere decir que nos vamos a quedar en el barrio, que nos vamos a quedar adorando lo sucio, la suciedad. Qué feo adorar la suciedad, porque nos olvidamos, hermanos, de adorar lo limpio, lo puro, lo lindo. Es el sentimiento de Dios, es el pensamiento divino, que es todo, por lo cual Dios nos fabricó, y Dios nos salvó y nos regeneró con la muerte de su Hijo. Miren, si no somos valiosos, hermanos. Valemos más, dice el Señor acá, que unos pájaros. Bueno, no está diciendo solo unos pajarones, unos pajarones, no. Nos está diciendo, valen más que muchos pájaros, porque ustedes, dice, ustedes tienen una gracia tan, pero tan especial en ustedes mismos. Ustedes valen más que los pájaros. Si los pájaros tienen de todo, ustedes también tienen de todo. Valórense, vean cuántas capacidades tienen. Usen sus capacidades, capacítense. Y capacítense bien, bien, como Dios quiere que seamos capacitados. Los otros días, en el tallercito de la culpabilidad, se nos decía de que nosotros tenemos que ver que Dios siempre buscó a gente discapacitada para capacitarla. No buscó capacitados, hermanos. Buscó gente que no estaba capacitada. Y la capacitó. Así nosotros somos capaces de salir de todo lo malo y de adquirir todo lo bueno. Somos capaces. Nada más que tenemos que usar la capacidad. Esa capacidad, hermanos, que no la tenemos que perder en los chumeríos, en las cosas humanas, pasajeras, tontas, estúpidas de esta tierra. Sino en las cosas verdaderas, en las trascendentales, en las cosas altas, en las cosas buenas, en las cosas que van a durar para siempre, en las cosas que son eternas. Tantas veces el Señor decía, no tengan en cuenta estas cosas que son pasajeras, sino las cosas que verdaderamente trascienden, son grandes y son trascendentales. Acá el Señor nos ha dicho. ¿Cómo empezó el Evangelio de hoy? A ver, que Dios se los dice repetir. ¿No temas? ¿No temas a los hombres? ¿Cuántas veces andamos viendo de manos y caemos? ¿Supundimos ahí a un chumerío o a una calumnia, una difamación, a un insulto, a algo que dijeron mal de mí, algo que me hicieron feo? ¿Cuántas veces nos quedamos arrodillados en eso? Y ya nos quedamos como enclavados en eso. ¿Por qué? ¿Por qué? No es justo. No teman a los hombres. No teman a los hombres. Cuiden su alma de quedarse con el demonio, dice el Señor. Cuiden su alma de aquel que los va llevando a un infierno. Porque el que se queda con las cosas malas vive ya en el infierno, ya está condenado. El que se arrodilla delante de los males y se queda pegado con los males de la tierra, hermanos, entonces ya es un condenado. Necesitamos salir, despegarnos. Por eso venimos a la misa de sanación. Porque pedimos la gracia de despegarnos del mal. Sí, a veces parece que nos gusta. A veces parece, hermanos, que no tenemos otra forma de pensar o de ser o de lo que fuera, si no es en el mal. Como que si no andamos con lo malo, es como que no podemos vivir en la tierra. Hasta nos sorprende a veces. Entonces, ¿por qué tengo tanta paz? Yo tendría que estar mal. Estoy bien. Me sorprende estar bien. Cuando tendría que ser, estar bien, tendría que ser lo habitual. Pero como nos hemos hecho el bocho, de que siempre andamos mal de algunas veces, tenemos algo lindo en la vida, entonces andamos con esa mentalidad de perdedores, con esa mentalidad de fracasados, de frustrados, esa mentalidad de los malos. No, hermanos, no, hermanos. Hoy has venido a una misa de sanación. Hoy tenés que renovar eso y decirle al Señor, no quiero adorar más demonios, no quiero adorar más los males, no quiero, Señor, arrodillarme delante, ningún mal de la tierra. Me hace mal. Arrodillarme en el mal me hace mal, Señor. Explícaselo con tus palabras, con lo que te salga del corazón, o con lo que vos quieras decirle al Señor. El Señor te conoce mejor que nadie, mejor que vos. Te conoce entera, entero. El Señor te conoce lo más profundo de tu ser. Decide al Señor lo que vos te querés despegar. Porque estoy seguro que vos me estás escuchando, pero él está diciendo, no, yo tengo una carga que he insoportado, yo tengo que seguir llevándolo. Pero ¿por qué? ¿Por qué te vas a castigar? ¿Por qué te vas a condenar? A llevar algo que no tenés vos que llevar. Tenés tu Salvador. Tenés tu Salvador y entonces a él tenés que dar esa carga insoportable que llevas, esa carga pegajosa que llevas. No nos acostumbremos entonces, hermanos, a llevar las cosas malas. Para eso la vida tiene cosas tan, tan lindas como nosotros. ¿Ve? Nosotros somos cosas lindas de la vida. Y estas cosas lindas las tenemos que llevar siempre en nuestro interior. Esa alabanza que hemos hecho, hermanos, esas manos levantadas al cielo, ese pedir por los hermanos, como vamos a seguir pidiendo ahora, eso de ofrecerse para los demás, para que también los demás disfruten de las sanaciones, de las liberaciones y de lo bien que se está con el Señor. Contagiemos bondad, contagiemos el bien y adoremos al Señor. Amén, Señor. No tengan miedo a los hombres. A Dios le damos todo. Nos ponemos de pie. Fortalezcamos nuestra fe, hermanos, para seguir sanando y liberando. Cree en Dios Padre, todo poderoso, creado del cielo y de la tierra, crea en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido, gloria y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, adhesión al poder de José Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, desentendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre y todo poderoso, desde el día de venir a buscar los libros de los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Tenemos que andar presurosos, dice, al encuentro del Señor. No llevemos cargas, a cada intención suplicamos, te lo pedimos Señor, te lo pedimos Señor. Por la Iglesia, para que sea testigo fiel del Evangelio en el mundo, oremos, te lo pedimos Señor, por el Papa, obispos y sacerdotes, para que nunca les falte la fuerza del Espíritu Santo en el cumplimiento de su misión en la Iglesia. Oremos, te lo pedimos Señor, por el Padre Aníbal, para que el Espíritu Santo le imprunda fortaleza y sabiduría para llevar la sanación en el nombre de Jesús. Oremos, te lo pedimos Señor, por quienes están viviendo el retiro de entretiempo, para que tengan un verdadero y profundo encuentro con el Señor. Oremos, te lo pedimos Señor, por los enfermos y los que están pasando momentos de dolor y dificultad, para que encuentren en Jesús la sanación que necesitan. Oremos, te lo pedimos Señor, por nuestra parroquia, para que el Señor haga justificar nuestros apostolados y nos ayude a ser fieles en nuestro servicio y apostolados. Oremos, te lo pedimos Señor, pidan ustedes para pedir, por el cumpleaños de María Paz, para que el Señor le regale muchas bendiciones. Te lo pedimos Señor, te lo pedimos Señor, te lo pedimos Señor, por los que necesitan un techo y un trabajo. Te lo pedimos Señor, por la familia que está pasando un momento de dolor te lo pedimos Señor, por todos los que necesitan que la sanación te lo pedimos Señor, por el alma de mi tira y por toda la salud espiritual de mis primos oremos, te lo pedimos Señor, 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 por los que nos han pedido oraciones, te lo pedimos Señor, por todo lo que nos han pedido oraciones, te lo pedimos Señor. Gracias, gracias Señor, gracias por cuidarnos, por protegernos, por darnos tantas cosas lindas para disfrutar en la vida, te pedimos Señor, que estemos en continua acción de gracia y sin llevar ningún beso que no sea nuestro, por Jesucristo nuestro Señor, amén, permanecemos de pie hermanos queridos y para sanarnos del Señor va a ser el Eucaristí, traemos el pan y el vino del sacrificio. Junto con la ofrenda del pan y vino ofrecemos al Señor nuestras vidas para que seamos renovados y fortalecidos en nuestros posolados. sin ser hermanitos queridos, vamos a hacer una oración sobre nuestra ofrenda, esa ofrenda que tiene que salir cada vez más con alegría en nuestro corazón, porque esta ofrenda no sale del bolsillo, sino sale del corazón, hermanos queridos, debemos resolver el zapado en nuestro corazón que le damos a esa ofrenda, ya que siembra mezquinamente cosechará muy mezquinamente, por eso si querés una cosecha grande, hermano, si querés cosechar cosas cada día más superiores en tu vida, más lindas en tu vida, entonces sembrar con alegría, sembrar con generosidad, sembrar con acción de gracias, sembrar siempre y sembrar sonrisas en los corazones de todos los hombres y mujeres de esta tierra. Levantemos nuestra ofrenda al Señor, hermanos queridos. Señor, que no dejas que nosotros nos apeguemos a nada en esta vida, sino que nos dejas que seamos desprendidos y nos animas al desprendimiento sin problema alguno y sin temor alguno. Le pedimos, Señor, que esta ofrenda nos haga desprendidos de todo aquello, Señor, que nos hace daño en esta vida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ángala, comprenda. Amén. Te presentamos el vino y el pan, bendito serás por siempre, Señor, bendito serás, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del grado de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito serás por siempre, Señor, bendito serás, Señor, el vino tú nos diste, fruto de la tierra, la tierra y el trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito serás por siempre, Señor, bendito serás, Señor, la vida tú nos diste, o Dios, bendito junto a este sacrificio tenerte sentados en mi oriental bendito serás por siempre Señor hermanitos amados el Señor nos va a hacer orar oremos con fe oremos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable y un Padre todopoderoso el Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia recibe Señor este sacrificio de reconciliación y alabanza y concédenos que purificados por su poder sea de tu agrado el afecto de nuestro corazón por Jesucristo nuestro Señor que el Señor esté con ustedes y con su espíritu y levantemos el corazón y lo tenemos levantado Señor que es muy necesario en verdad es justo darte gracias y es de ver nuestro alabante Padre Santo Dios todo poderoso y eterno en todos los momentos y circunstancias de la vida en la salud y en la enfermedad en el sufrimiento y en el gozo por tu servidor Jesús nuestro Salvador porque él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal también hoy como buen samaritano se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas por el aceite del consuelo y el vino de la esperanza por este don de tu gracia incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor vislumbramos la luz pascual en tu hijo muerto y resucitado por eso unidos a los santos y a los santos cantamos a una voz el vino de tu gloria santo es el Señor mi Dios que nos abrazan a él el poder de Dios con la gloria santo es el Señor mi Dios que nos abrazan a él el poder de Dios con la gloria santo es el Señor santo es el Señor santo es el Señor santo es el Señor bendito es el Señor y el Señor santo es el Señor con todo el santo ¡Gracias! 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 volvió a dar gracias y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y el ser, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Misericordia, Jesús, por tu sangre, misericordia, gracias, Jesús, gracias, Jesús. Hermano, ponemos de pie en la vida de Jesús aquí, en la forma nueva y renovada. Este es el sacramento de nuestra fe. Todo un gran tiempo. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Así, Padre, al celebrar la hora de memoria de la pasión salvadora de tu Hijo, de tu admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolverle tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Viente, Madre de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles y los mártires, y todos santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Le pedimos, Padre, que esta víctima de desconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tus servidores, Pablo Francisco, nuestro obispo Gabriel, al orden de mi papá, a los tres víctimos y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Me une en torno a ti, Padre misericordioso, con tus hijos dispersos por el mundo, a mi tía angélica y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud de la llena de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes, levantemos las manos al cielo. Por Cristo, con el que era ti, Dios Padre, unipotente, y la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de la expulsión plena del Espíritu, que tenemos ahora un Espíritu de sanidad, un Espíritu de salud plena, hermanos, y con la alegría y la sorpresa siempre en nuestros labios, vamos a cantar el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ven, vamos a cantar el Padre Nuestro. Vamos a cantar el Padre Nuestro que estás en el cielo, en la tierra como en el cielo, en la tierra como en el cielo, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mar líbranos Señor, líbranos de caer en la tentación, de desaliento Señor, del desamor entre nosotros, de la desunión líbranos Señor, líbranos de toda tentación Señor, de no ser iglesia, de toda tentación, de no tener fe toda tentación de cortarnos solos y de no hacer las cosas con vos Jesús líbranos de todo lo malo que tiene nuestra iglesia, líbranos de todo lo malo que tenemos nosotros cada ser humano en la tierra, líbranos Señor, líbranos para que estemos en paz unos con otros concedernos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación mientras aguardamos con gozosa esperanza la venida de nuestro salvador Señor Jesucristo, tu Dios es el reino, tu Dios es el poder y la gloria por siempre Señor Jesucristo, me dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi Padre te doy no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra, concedes de la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos amén la paz del Señor es que siempre cada uno de ustedes y con los siglos le cantamos bien fuerte al Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo de la piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo la paz la paz hermano, este es el Cordero de Dios es el que quita el pecado del mundo dichosos los invitamos a este banquete celestial Señor todos debemos ser alimentados por esta presencia de Jesús hermanos creamos que está vivo en la Eucaristía adoremos de él alimentémonos de la adoración alimentémonos de esa alabanza de esa unión de ese abrazo cordial con el mismo Jesús Amén Amén Señor Señor Toma mi vida nueva antes de que me espera te gastes de sentir estoy dispuesto a lo que quieras no importa lo que sea Luchándome a seguir Llévame donde los hombres Que se escriben tus palabras Que se escriben Y ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde yo no sé a mí Que simplemente Vos no sabré de vivir Señor Mi corazón sincero No necesitas mi miedo Lo hermoso que eres tu amor Señor Que cuando el pisionero Concele a la tierra Que tengas en el luz Llévame donde los hombres Que se escriben tus palabras Que se escriben Y ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde todo sea triste Que simplemente Por no saber de ti Y así Y así El mal llegué cantando Por nuestro predicador Un gran deseo Te entretene mi mano Y así El mal llegué cantando Y así La esperanza Y la esperanza Sea triste, simple, eléctrico, la sabedad de ti. Demoré lo que los hombres me escriben en tus palabras, y decirle, para venir, donde parte la esperanza sobre todo sea triste, y decirle, para venir, donde parte la esperanza sobre todo sea triste. Sentémonos, cerremos los ojos, cuantos que no conocen todavía ningún contacto, no tienen nada de Jesús, incluso cuantos de los que nos decimos cristianos, católicos, y que no sentimos ese palpitar del corazón de Cristo, cediendo de nosotros, el palpitar de Cristo, que siempre está buscándonos, es un corazón que late buscándonos, es un corazón que vive buscándonos. No será ese día dichoso, maravilloso, en que verdaderamente sintamos que ya estamos copados con el corazón de Jesús, llenos del corazón de Jesús. Ahí, en el entretiempo, cuando los chicos se presentaron, muchachos, muchas cosas de las que dijeron, me hicieron ver que Dios está acá adentro mío, pero está como lejos, todavía no tengo esa presencia, o esa cercanía con Dios, pese a que está adentro mío, yo tengo como tan lejos hoy. Por eso, Señor, yo te agradezco que vienas siempre a recordarnos de que vos estás dentro de nosotros. No te canses, no te canses, no te canses de recordarnos que tu presencia está acá, Señor. No te canses, aunque mil veces nos olvidemos. Aunque mil veces, Señor, no le demos importancia. Porque somos desagradecidos, porque somos de costumbres, ¿sí? Cuando nos acostumbramos, nos olvidamos de valorar aquel que está siempre, aquel que está siempre, aquel que nos levanta, aquel que nos da falsas, aquel que no nos dijo, sino que hizo lo más maravilloso de darnos su vida. Se llama Jesús y lo adoro, lo bendigo, y lo quiero tener cada vez más cerquita, más cerquita en mi corazón. Jesús y lo adoro, lo bendigo, Y me diste el nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste el nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Te amo más, 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 te amo más que a mi vida. Y me diste el nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste el nombre Yo soy tu hijo Gracias Señor Y por quedarte con nosotros para siempre Hecho alimento Que la comunión contigo vaya transformando nuestras vidas Que pasemos del miedo y la cobardía A ser cristianos valientes y comprometidos Que pasemos de unas vidas tristes y mediocres A unas vidas entregadas que aspiran a la santidad Que pasemos de ser una pequeña luz Que se pierde en la noche A ser una hoguera que ilumina, contagia y anima a los demás Gracias Señor Gracias por darnos tu amor Por darnos fe, esperanza y alegría Para ser testigos tuyos en este mundo Y en esta hora en que nos toca vivir Miramos que esa presencia sigue estando en nosotros hermanos Pongamos atención en el cancho Para estar atentos A lo que Jesús nos quiere ayudar Amén A vosotros Hay una luz Delante de ti Que espera por ti Que espera por ti Hay una luz La luz de Jesús que espera por mí, que espera por mí, te va a llenar de paz, te va a llenar de amor. Esa es la luz, la luz de Jesús. Ya no habrá soledad, tu vida va a cambiar. Esa es la luz, la luz de Jesús. Va llegando casi a su curva en el mes del Sagrado Corazón y verdaderamente creo que lo hemos valorado muchísimo en este mes. Verdaderamente hemos hecho gestos de suma grandeza, de sacrificios, de entregas. Cada vez más, amamos. Y eso es lo que nos gusta de creer en el Corazón de Jesús. Él mismo va transformando nuestra vida, haciendo un corazón semejante al de Él. Manso y humilde, sobre todo, muy humilde, para poder hacer la obra grandiosa de Dios sin quedarnos en falsas humildades, que no son más que culpabilidades, ocultas. El Señor nos da la posibilidad de hacer obras mayores que las de Él. Está en nosotros elegir bien. Está en nosotros purificar nuestra mirada para poder ver bien todo lo que Dios le va a usar, sin que esa palabra para mí signifique algo mal. Está en nosotros purificar nuestra mirada para poder ver bien todo lo que Dios le va a usar. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya no hay nuevo corazón ¡Vamos! Ya no hay nuevo corazón Ya no hay nuevo corazón Jesús tú eres mi vida Dame un nuevo corazón Y que esta morada tuya Dame un nuevo corazón Dame un nuevo corazón De alegría Gracias Señor Rendigo con tus pies, Jesús mío Considerando las inefables muestras de amor Que me has dado y las sublimas lecciones Que me enseñas de continuo En tu adorabilísimo corazón Te pido humildemente las gracias de conocerte De amarte y servirte como fiel discípulo tuyo Para ser digno de las placeres Y bendiciones que generosos concedéis A los que de veras os conocen a más y sirven Mirad que soy muy pobre Dulcísimo Jesús Y necesito de vos Como el mendigo de la limona que el rico le ha dado Mirad que soy un rudo O soberano maestro Y necesito de vuestras divinas enseñanzas Para luz y guía de mi ignorancia Mirad que soy muy débil Poderosísimo Amparo de los débiles Y caigo a cada paso Y necesito apoyarme a vos Para no desfallecer Serlo todo para mí Sagrado corazón Socorro de mi miseria Nombre de mis ojos Báculo de mis pasos Remedio de mis males Auxilio en toda necesidad De vos lo espera todo mi pobre corazón Vos lo alentaste y comidaste Cuando con tan tiernos acentos Dijiste y repetí a veces En vuestro Evangelio Vengan a mí Aprendan de mí Pidan y llaman A las puertas de vuestro corazón Vengo pues hoy y llamo Y pido y espero Del mío Carte hago Oh Señor Firme, formal Y decidida en tu libro Toma a la voz Y dame un cambio El que sabe Que me va a ser bueno En esta tierra Y dichoso en la eternidad Amén Hermanitos Después de la misa Ya saben Vamos a exponer El Santísimo Sacramento Y vamos a hacer La imposición de mal Luego el paso El Santísimo Sacramento ¿Hay alguno que venga por primera vez? No, no A ver, a dos Dos personas que vienen por tres Muy bien Cinco Venga, veo nada Cinco Bueno, esos cinco Entonces Gracias por venir por primera vez No se asusten Si se cae alguno Acá en descanso No se asusten No hay un endemoniado Ni se desmayó No digan eso Sino que Es un descanso En el Espíritu Y las personas Que ya saben Que voy a tener acá Tres hombres y tres mujeres Para el descanso De los hombres El descanso De las mujeres Y también Necesito gente Para el Ministerio De Consolación Consuelo Para las personas Que necesitan Que se les siga orando ¿Eh? Por algo ustedes tienen El don de Poner las manos Sobre todo Los enfermos Y sanarlos Y sanarlos ¿Eh? Porque la Iglesia Católica Todavía está lejos De comprender Ese don divino De imponer las manos Es un don Que nos dejó el Señor Es un poder Porque nosotros Somos otros Cristos Entonces si somos otros Cristos Yo peco los poderes de Jesús Y Él me ha dicho Que ha sido un signo Que estos signos Acompañarán A los que crean en mí En mi nombre Y pondrán las manos Sobre el enfermo Y sanarán Por eso hermano Hermana Sentite sanado Por la gracia No del Padre al mío El Padre al mío No sana a nadie Sino de Jesús Él es el que sana Adoremos a Cristo El que sana Por eso lo ponemos acá Para que nos estén Mirando a Él Y pidiendo a Él La sanación O el milagro Que necesitas de Él Amén Mañana vamos a tener Las tres misas Mañana sigue el retiro La quebrada también Hermano O sea que Hasta la tarde Hasta las cinco de la tarde Que celebramos La santa misa Donde pueden ir Los familiares A esa santa misa Para recibir A los convertidos A los cambiados A los transformados A los transformados Como dice A los transformados Porque realmente El Señor Cuando te produce Un cambio tan fuerte Y no saben Qué decir No saben Qué hacer Porque están Tan copados Con la gracia de Cristo Han llorado A esos hombres Que da miedo Ahora me voy a comprar A los baños Para que sigan tirando Lares Bueno hermano Qué lindo Que es Que nos demos cuenta En esta edad De nuestra vida Yo todavía no llego Pero de los 35 A los 65 Dicen Que es una edad De crisis Es una edad De crisis Y todos Han hablado de eso Las crisis Las crisis Esas cosas Que no sabés De la fuerza Te van como faltando Tu cuerpo Ya no te responde Como antes Tenés muchos problemas Muchas cosas Es como que Esa crisis Qué lindo es ver Ahora Con ojos de cielo Con ojos de Dios Con ojos de Jesús Bueno Que sigan rezando Por el retiro Gracias a todos Que ya han rezado Si no No se podría hacer El retiro Que le van a hacer Ha sido Pienso que El que más La gente ha llevado 19 hombres Han hecho El retiro Y gracias Gracias al cielo Gracias a Dios Hermano Y a ellos Que han invitado Tanto Y muchos son De nuestra De nuestra comunidad Ahí están Nuestros pollos También Sanándose Liberándose Haciendo De su vida Mejor Mañana Tenemos las tres Misas Aquí A las 10 Acá A las 19 También aquí Y a las 12 Del mediodía En San Ignacio De New York Así que Ayúdenme Todos los más comprometidos Porque muchos De los que Están siempre Preparando la misa Están allá En la quebrada ¿Eh? Ahí hubo cuatro mililitros Que es lo que tengo De los nuestros Allí En sanción Amor Recuerden En la semana Pero todos los días Funciones Todos los días Tenemos un acto Litúrpico Lunes y martes Generalmente Es la Litúrpia De la palabra Y de la comunión No dejen de venir Hermanos Es hermoso Alimentarse Los mililitros Bien Los mililitros Están Pero muchas veces El pueblo de Dios No responde ¿Eh? Ah, como no hay pinza Como no hay prepara Ni lo acumular Entonces lo vuelvo No es así Hermanos queridos La litúrpia De la palabra Y de la comunión Es muy importante Porque es el fruto De la Santa Risa Es el fruto bendito Que podemos comer Todos los días Todos De lunes A domingo Hermanos A las seis De la tarde Por el santísimo A las siete Tenemos la función De Dios Amén Oremos hermanos También les aviso Que después de la sanación Hay genial datos Allá Al fondo De nuestra iglesia Ya que está Muy frío Y me dicen a chicas Que se les vuelan Los gratos Afuera Renovado Con el sagrado Cuerpo y sangre De tu Hijo Imploramos Señor Prevencia Haz que la plenitud De la redención Alcancemos Lo que celebramos Lo que celebramos En cada Eucaristía En paz Queremos Gracias a Dios Amén Amén Amén